Y seguimos adelante con nuestro corpión nacional Porque el resto no debe parar, son tus apones de cacamacria Así que báilalo, gózalo Cholita Mi chilanita, yo ya te he visto, mi chilanita, yo ya te he visto Bien sentadita, en una loma, bien sentadita, en una loma Miras arriba, miras abajo, miras arriba, miras abajo A tu chilanito, por donde asoma, a tu chilanito, por donde asoma Oye chilanita, tú estás en esa loma, mirando a tu chilanito, por donde asoma Si o no, Mario Marta, Armando Vázquez, el popular sádico Mi chilanita, de pecho blanco, mi chilanita, de pecho blanco Tu cuerpo entero, me ha cautivado Tu cuerpo entero, me ha cautivado Mucho cuidado, mi chilanita, mucho cuidado, mi chilanita Que los alfones te están mirando Que los alfones te están mirando Mi chilanita, mi chilanita, mi chilanita Cuidado, cuidado, cuidado mi chilanita Te agarren, te coman, te coman de espumadita Cuidado, cuidado, cuidado mi chilanita Te agarren, te coman, te coman de espumadita Cuidado, cuidado, cuidado mi chilalita Te agarren, te coman, te coman desplumadita Cuidado, cuidado, cuidado mi chilalita Te agarren, te coman, te coman desplumadita Cuidado, te agarren desplumadita chotanita Las bombas marquinas, las eriginas Las amarquinas, son las arditas Básalo, básalo Son cruzantones, de Cajamarca Cien por cinto, Cálida